¿Qué ha aumentado la producción de tomate? Debido a mejor competitividad, a mejor productividad y también a una extensión agrícola mayor. Hemos aperturado el día de hoy el primer festival del tomate Azoa 2023 y vemos mucha concurrencia e interés por parte de todos los azuanos con todo lo que se está exhibiendo aquí. Tenemos diferentes instituciones públicas, el sector empresarial y por supuesto la clase campesina que se da cita para mostrar los productos, todas las variedades de tomate y todos los productos que ofrecen los diferentes empresarios. Además de eso, tenemos una amplia programación de estos cuatro días que iniciaron el día de hoy con la presencia de nuestro presidente Luis Abinader, quien hizo el corte de cinta inaugural para dejar formalmente aperturada esta feria y que hasta este momento ha estado concurrida desde la mañana hasta esta hora. Esta feria promete mucho. Queremos dimensionar y proyectar la cultura de Azoa. El día de hoy la hemos bautizado como capital del tomate en la República Dominicana y seguiremos impulsando su desarrollo. Bueno, ha sido sumamente increíble. Se ha pasado el día entero, la gente viniendo, mucha gente en Inepre, mucha gente comprando de todo lo que se ha estado vendiendo, de vino. Incluso aquí hay una cooperativa de crédito que ha tenido la visita de más de 100 personas y todos han estado funcionando, mucha gente comprando en las compañías de procesamiento de tomate que han tenido su producto al servicio. Y la gente ha estado concurrida, ha sido una feria que ha estado concurrida, muy concurrida. Ahorita tuvimos un acto del director del FEDA haciéndole entrega a los productores agrícolas machete, asada, pico, coa y un sinnúmero de herramientas.